Este es uno de nuestros paseos ligados, es el de Andrecito más Bajada Vieja. Arranca el paseo a las cinco y media y cada 45 minutos se va juntando un nuevo grupo que se va captando, acá le repartimos un volante, los invitamos a participar y cada 45 minutos parte un nuevo paseo. Es con un guía profesional de turismo, él los va acompañando, les va contando la historia, comienza contándoles la historia sobre el Preciito, luego se cruzan la costanera, pasan por la piedra fundacional y luego toman la calle Fleming, que sería todo lo que es Bajada Vieja con sus murales, el almacén de Doña Pomposa, Casa Chemes. Esto lo hacemos todos los sábados de lo que queda de enero y hasta el sábado 15 de febrero. Una buena oportunidad para Cruz Posadaña, que comunicamos más en fondo las raíces de la ciudad. Sí, esto no es solamente para los turistas, sino que también para todas las personas de la ciudad que se quieran acercar, están todos invitados. Una oportunidad fantástica de vivir un verano diferente. Sí, sí. Para salir un poquito de la rutina, después tienen ahí cerquita el brete también, que hay muchas actividades deportivas. También en el multicultural va a haber exposiciones artísticas, talleres de dibujo, clases de yoga, en los domingos están los milongueros. Muchas actividades, la verdad que pueden entrar a nuestra fanpage, que es Agencia Posada Turismo, ahí nosotros publicamos todas las actividades que la gente pueda hacer el fin de semana. Podemos ver a la línea de posada. Sí, totalmente, totalmente.